El Cántero, restaurante reconocido con más de 36 años, mantiene la sazón gastronómica lamballecana y deleita con el mejor arroz con pato, entre otros platos, muchos paladares de peruanos y extranjeros que son atraídos por nuestra cultura y son conquistados por nuestra sazón. Pero alguna vez se ha preguntado a quién pertenecen las manos que laoran los deliciosos potajes que llegan a nuestra mesa? El Cántero, más que un restaurante, es un ejemplo de familia y al mando de una de las máximas exponentes de nuestra gastronomía lamballecana que dicta cátedra de sabor y tradición a sus trabajadores, demuestra que el trabajo en equipo es la clave de todo éxito. Un trabajo en equipo definitivamente reabunda en bendiciones y en esfuerzos para todos. Nos cuenta Doña Juanita, quien nunca borra la sonrisa de su rostro, que ha sido partícipe del desarrollo profesional de muchos de sus trabajadores y hasta viene a hacer el amor en su cocina, pues muchos encontraron su media naranja en ella. ¿Aquí lo conoció? Sí, aquí lo conoció. Ah, entonces aquí ha sido donde hicieron clic. Sí. ¿Aquí fue clic? No sé, le agradezco al Cántero también por el trabajo y también porque conoció el amor de su vida. Podría ser. Sí, la conocí ahí. Trabajaba ahí y en el área fría de Cevichu y ahí la conocí, pues siempre comprometí con ella. La satisfacción que muestran sus trabajadores de pertenecer a esta familia se ve expresada en el amor y la dedicación que cada uno pone a su trabajo. Una alegría inmensa que tienes. Vela cada día, su rostro, ella con esa sonrisa de siempre que nos habla para responderle a la altura que nos da, esa confianza única. Y acá todos los compañeros tratamos de esforzarnos en el día a día para hacerla quedar bien a ella y también nosotros salir adelante. Buena gente la señora Fala, muy buena gente. Doña Juanita se ha ganado a puño limpio el cariño y la admiración de cada uno de sus trabajadores, que ven en ella más que una jefa a una madre. Por más que nosotros le dijamos, señora, siéntese, ella no quiere estar junto con nosotros sacando pedido para la gente, porque los clientes le piden a ella y si ella no está es como si el cliente dice, alto por no ir y espero que venga para que ella le dé la bienvenida. Y los que recién se integran a esta familia son contagiados por el amor y la dedicación que se transmite en esta cocina. Bueno, muy bien, porque acá hay una confianza ya de familia prácticamente, porque todos somos un equipo normal, o sea, todos los días vengo tranquila a trabajar, son mis cosas de hacer. Entonces, cada vez que deguste algún potaje del cántaro, recuerde que fue hecho con mucha dedicación y cariño, esperando como única recompensa su satisfacción. Gracias a la señora Juana porque me enseñó todas las pautas de la cocina, las reglas, las normas que hay que hacer. Los estatutos que ella tiene en base a su cocina son, bueno, muy buenos para mí porque me han formado en mayoría. Estamos aquí, ahora ya que se está abriendo el restaurante en Chiclayo hace tres, cuatro meses. Y yo doy gracias a Dios todo porque la verdad es que yo crecí en el cántaro y para toda mi familia es un orgullo. Bueno, agradecerles el entusiasmo que ponen día a día para hacer sus cosas y bueno, y pedirles que siempre sean fuertes, que siempre tengan la perseverancia y el deseo de trabajar bien porque con ello nosotros transmitimos a la gente que nos visita nuestro buen humor, nuestro cariño por hacer las cosas, mi agradecimiento porque son muy buenos muchachos, muy buenas chicas y bueno, pedirle a Dios que siempre los conserve así como hasta ahora. Gracias.